Música Eres tú en la que a cada rato pienso Eres tú la zaparrita que yo quiero No me niegues por favor tus lindos ojos Son tan hermosos que yo los quiero Música Cuando miro tu carita me emociono Me imagino que te estoy acariciando Y besando tu boquita chiquitita Y que sea mía estoy deseando Música En tus ojos se miran las estrellas Tu sonrisa iluminó toda mi vida Sabes que te quiero y te lo he demostrado Sabes que estoy enamorado Música Cuando miro tu carita me emociono Me imagino que te estoy acariciando Y besando tu boquita chiquitita Y que sea mía lo estoy deseando Música En tus ojos se miran las estrellas Tu sonrisa iluminó toda mi vida Sabes que te quiero y te lo he demostrado Sabes que estoy enamorado Sabes que te quiero y te lo he demostrado Sabes que estoy enamorado Música Música Música